Gracias por ver el video. de Romarey. Estoy cinco años en el albergue junto con mi hermana y me gusta cuando me hablan sobre la autoestima y empatía y computación. Ahora estoy en segundo de secundaria y cuando termine mi colegio me gustaría estudiar secretariado y seguir con Marlene Kispi. Ahora he estado en el albergue y ahora termino su colegio y me gustaría seguir su camino porque ahora estoy en la universidad. A mí me gusta pasear la oveja porque es tranquilo. Las ovejas tienen un lugar donde tienen que dormir y en las mañanas del correr se alcanza. Cuando tiene una cría que se llama Chita y cuando no puede caminar tenemos que cargar nosotros. Hay veces paseo solo y alrededor donde hay lugar tranquilo. y vamos mamita a caminar muy bien. Cuando me como en tranquilo siempre tienes que hablar. y vamos mamita a caminar muy bien. y a veces me hace renegar. y a veces va a Chacra y se llama un saño y la dueña viene donde mi mamá y quiere que le pague mi producción. Chávit es mi perrito que tengo que salir a pasear. y vamos mamita a caminar muy bien. Hay que tener mucho cuidado del zorro y un día cuando paseamos con mi sobrinita y estábamos comiendo nuestra fiambre y mi tía me llamó y corremos arriba y el zorro está comiendo esta oveja y corremos y no hemos alcanzado y ya había mordido su cuello y recordé lo que mi mamá me ha enseñado y lavé su cuello con orilla y ahora está sano. y en la tarde me regreso recogiendo leña y hay que tener mucho cuidado cuando recogimos leña a veces son fuertes palos y puedes caer y puedes golpear tu cabeza. y al llegar al corral nosotras lo seguimos y los solos entran y se acomodan para que duermen y cerramos bien las puertas para que no salgan en las noches. Así nomás. Música Gracias por ver el video.